Mi sueño es que te enamoran las bolas y que hay un cielo azul que no gira por la luna para hacerte prisionero No lo digo por pescar y de grande miedo, seguro suerte es que estás en Puebla Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puerto riqueño y que mi pensamiento no importa dónde voy Se puga hacia la islita, no importa dónde voy a la tierra bendita Mi pensamiento no importa si por la suerte duermo No pasa que una lágrima me brota, seguramente Que los muertos levanto por las calles de mi pueblo Y en el vento frío aquello, en el recuerdo, revivió el ayer en esas lugares ¡Que viva Puerto Rico! Yo no me doy cuenta el orgullo que siento de ser puerto riqueño Y que mi pensamiento no importa dónde voy Me puga hacia la islita, no importa dónde voy a la tierra bendita Y que mi pensamiento no importa si por tu casualidad tu cuerpo Y que mi notas brinda la misma me brota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!